Bienvenidos, el programa esta noche pueden creer algunos que solo le interesa a Quito, la capital de la república y a mi porque vivía ya 33 años, están equivocados, les interesa a Guayaquil que tiene problemas patrimoniales especialmente en Las Peñas, en donde están levantando un hotel respecto a la ordenanza que lo prohíbe y en Quito la diferencia es que hay un grupo de resistencia para conservar el patrimonio cultural urbanístico y arquitectónico de la ciudad especialmente en la floresta que hasta ahora lo ha impedido y acaban de acusar a su líder de desprestigio y deshonra al buen nombre de la empresa china que dice haber comprado ese hotel, Rocío Bastidas. Esta ecuatoriana de 69 años es un ejemplo de lucha y resistencia por eso es la invitada principal a este programa para hablar sobre el hotel Quito, el negocio del patrimonio, algo que está a punto de concretarse en una administración municipal de un alcalde cuyo padre fue uno de los administradores del hotel Quito. Ya ven a la vez entonces lo fascinante y lo complejo del tema. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. democracia. Voy a empezar con una breve introducción del caso del Hotel Quito. Este edificio junto con el del actual parlamento fueron concluidos por la administración de Camilo Ponce Enríquez y representaron ya en esa época para la ciudad una vanguardia arquitectónica y urbanística aparte de las características que en otro sentido tienen las edificaciones. Bueno, la mejor vista de Quito, la mejor zona de Quito por décadas hasta que en 2016, 2017, cuando no época del correísmo, se encargó el hotel a un administrador experto en hotelería que lo levantó de su nivel rendimiento y acogida, Roberto Ramia, pero ante las presiones que sufría para venderlo a quien el correísmo quería, cesó esa administración y vino otra. Entre gallos y media noche, un día de repente resultó adjudicado el interés a una empresa china de muy mala reputación, que ahora dice tener buena reputación, que había ofrecido 31 millones de dólares. Que se sepa, entregó solamente un millón de dólares y con eso el hotel le fue adjudicado. No conozco constancia de que los 30 millones adicionales se hayan pagado luego. Es más, hablan de que van a hacer esa inversión en los complejos que piensan construir, básicamente para viviendas. Resulta que quieren hacerlo en lo que muchos conocemos como el parqueadero del Hotel Quito. Y aquí voy a acudir a las gráficas. Para mí me es más fácil. Esto es lo que se denomina el parqueadero del Hotel Quito, un terreno de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, en donde se edifican frente al hotel, le quitan la vista. Esta es la parte posterior del Hotel Quito, la piscina, los jardines, etcétera, donde es imposible construir también, por lo que se establece como bien patrimonial. Aquí tienen una vista panorámica del hotel de norte a sur, y esta es la zona donde querrían hacer esas torres, se dice, de 22, 25 pisos. Esto es lo que divulga la empresa china que quiere construir. Apenas se refieren a edificios de viviendas de seis pisos aproximadamente. Algunos de los interiores del Hotel Quito, con su maravillosa arquitectura, más de una vez bailamos en el salón El Rondador, que recuerdo muy bien, está acá abajo, es la recepción. Esta es la vista que hay desde el Hotel Quito, de norte a sur, y aquí pueden apreciar parque de los jardines que dan el norte y luego llevan hacia el parqueadero. Otro ángulo del hotel, visto en cambio de oeste a este, con esta maravillosa, arquitectónicamente, se llama paraboloide, que tiene al frente. La misma vista, la paraboloide frente al Hotel Quito, pero en cambio, hacia el norte, lo que va aquí, el de González Suárez. Ok, la piscina, que es un área maravillosa, única. No veo en la foto el tablón de lanzamiento que antes había a este costado, no sé si lo habrán quitado. Y esta es una visión en mapa. Lo amarillo es el inmueble inventariado como patrimonio, el hotel. Y lo café es donde piensan hacer las torres, pero resulta que dentro del límite patrimonial, que es un terreno, un costado, hacia el norte que da a la González Suárez, también quieren construir. Aquí, como se ve el Hotel Quito en la actualidad, básicamente con una serie de almacenes vinculados con empresas chinas ahí abajo. Ok. Ya. Y por último, ahí tienen la maravilla que es este hotel Quito, visto desde el frente, esta es la avenida 12 de octubre, Isabel la Católica. Te recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable por Canal 15 de Vito TVO, ayer no tuvimos señal, se superó el problema, y 709 en alta definición. Pero recuerden que si no es en Extreme TV Cable, nos pueden seguir por DirecTV, de Canal 194, Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Si hay problemas, en cambio, con DirecTV por la lluvia ahora, porque eso es ya satélite y a veces afecta las antenas, las parábolas. Hay todas estas otras cableras donde nos pueden registrar. RTU emite su señal con nosotros en todas esas. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio estamos 100%, 1.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví es Candela Concao 89.3 FM. En Río Bamba es La Bonita del Centro del País 89.3 FM para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito es Radio Única 94.5. En esa breve introducción que hice, me falta un detalle adicional. Cuando un tercero, hace dos años, quiso comprar el Hotel Quito y esperó, lógicamente, que negociara con los que dicen ser los propietarios de empresa china. Resulta que vino un representante de Chile a negociar por quienes se reputan como los verdaderos dueños de esa operación. No es clarecida hasta ahora. Es un caso de corrupción más el correísmo. Pero ese ángulo no lo vamos a examinar hoy, sino el otro, el patrimonial. Lorena. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Es necesario empezar con un reportaje en Tele Amazonas mostrándoles a ustedes que nuestra invitada de hoy, Rocío Bastidas, es una luchadora callejera. En el mejor sentido de la palabra, ha llevado sus propuestas a la calle. Al principio, acompañada de mucha gente. Ahora, muy poca. Que no se autorice la construcción de torres de más de un número infinito de pisos que pretenden acabar con las inmediaciones del hotel, acabando toda su estructura urbanística como fue concebida desde 1960. A las autoridades locales y nacionales que se pongan a trabajar por una defensa del patrimonio. Rocío Bastidas está aquí para hablar del tema a profundidad y en extensión dentro de los límites que el tiempo nos da. Ella es máster en ciencias políticas y sociales. Ha sido dirigente barrial por 20 años en la floresta. Vive allí, en la calle Lérida. Bióloga, tiene dos hijos, viuda, dos nietos. Rocío, ¿por qué se metió usted en este lío? Bienvenida. Gracias, Carlos. Un saludo a todos. Nos hemos metido. No es una persona, son varios grupos. Y nos hemos metido porque el patrimonio nos pertenece. Es de todos los ecuatorianos. Y el Hotel Quito es un ícono de la arquitectura moderna. Es un emblema que realmente recoge la historia desde 1960 hasta ahora en que está en esta disputa por saber primero quiénes son los dueños y luego saber que no se puede edificar. No es que solo la estructura diseñada por McIrahan es lo patrimonial. Es el conjunto patrimonial. Y eso hay una diferencia porque muchos creen que es solo el edificio. No, señor. ¿Quién dice que es el conjunto patrimonial? Dice la ley de cultura, artículo 54, que todo lo que está dentro de un predio, ¿qué es un predio? Es un lote de terreno con delimitación. ¿Y qué hay en ese predio? El edificio, los jardines, la piscina, las camineras, el parqueadero. ¿La parte vacía que es en este caso el parqueadero es parte patrimonial? No, es parte vacía. Es parte de una... No hay nada ahí. Es una declaración del propio municipio que la declara como bien público porque fue expropiado de la Universidad Central. Bien público pero no bien patrimonial, que no es lo mismo. Porque el concepto que da la ley de cultura y por eso se está actualizando la ficha es que no es solo la edificación, es el entorno urbano. Y ahí viene uno de los reclamos de la empresa china que se llama China Road and Bridge Corporation CRBC. De paso, fue la que algún rato quiso hacer el túnel de Guayasamín, por si acaso. De paso, su récord no es bueno en el Ecuador. De paso, el gobierno de Correa le debía 23 millones de dólares por una operación en Machala, la del Oro, y se pretendió al adjudicarle la compra que esta fuera parte de la compensación. Pero eso lo tendrá que averiguar la Comisión Anticorrupción. Hoy estamos en la parte urbanística. Rocío, usted que es preocupada por lo social. Sí. ¿No va a generar empleo, crecimiento, mano de obra, desarrollo, el permitirles a ellos construir con las limitaciones que ellos dicen que van a hacer? ¿Por qué escandalizan de 22, 25 pisos? Son solo complejos habitacionales de seis. Así es, porque tiene este barrio la ordenanza 135 que está vigente y que no la han podido echar abajo a pesar de que no han hecho evaluación los del municipio. ¿Qué dice qué la ordenanza 135? Que dice los pisos para edificar en el barrio La Floresta. Tienen dos categorías. Uno en calles que se llaman colectoras, la Toledo, la 12 de octubre, la Madrid, y las calles interiores que son las pequeñitas adentro del barrio. En esas colectoras se pueden hacer seis u ocho pisos. Solo en la 12 de octubre, doce pisos. Y adentro, en nuestras calles, en la Leride, en la Pontevedra, en la Lugo, cuatro pisos. Lo que usted llama actualizar la ficha, China Road and Bridge Corporation dice que no corresponde a la ficha con la que ellos compraron el hotelquito. Que cuando ellos compraron, la ficha les permitía lo que quieren hacer. Ahora sí, a cuenta de actualizar la ficha, quieren cambiar la ficha. Están atentando contra la seguridad jurídica, cambiando las condiciones de que ellos compraron. La seguridad jurídica está dada por los actos administrativos que tiene el hotelquito desde antes. La ficha que tienen en el contrato, la empresa china, es una ficha cuestionada porque no tiene soporte de una resolución. Y cuando no hay soporte de una resolución, esa ficha es inválida. Y además, hay una resolución del INPC que dice que el hotelquito está dentro de los 7.000 predios inventariados nacionales con protección cultural integral. El INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El INPC, eso. El Consejo Técnico va a revisar este tema de la ficha, no entiendo por qué. Lo integran delegados del Ministerio de Cultura y Patrimonio y tienen delegados de justo del INPC que usted menciona y del Instituto Metropolitano de Patrimonio del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Porque así dice una resolución del Ministerio de Cultura. ¿Pero por qué se aprestan a revisar la ficha? Porque así como la cédula de identidad va actualizándose, si tú te casas, te divorcias, tienes un título, la ficha es un instrumento que define qué está en ese predio patrimonial. Este Consejo Técnico de Apoyo para el Inventario y Protección de los Bienes de la Arquitectura Moderna en el Ecuador, ¿organismo de qué es? Es un organismo consultivo, es un organismo técnico. ¿Que depende de? Que son varias organizaciones de la AME, el Colegio de Arquitectos. No es un organismo municipal. No es un organismo. Ok. Es parte, el IMP, que es el Instituto Metropolitano de Patrimonio, es parte de ese organismo. Y nosotros, antes como veedores ciudadanos o como simples ciudadanos, tenemos el derecho de saber qué están opinando los académicos, el Estado, el municipio, y tienen que escuchar nuestra voz. Ok. Avancemos en la ubicación del problema. Que como dije al principio, para los que vivimos en Quito y viven actualmente en Quito, les es muy familiar. Para los otros les queda muy distante. Pero pueden estar ustedes seguros de que la mayoría de poblaciones del Ecuador afecta. Por ejemplo, en mi tierra, en Bahía de Caracas, hay casas patrimoniales. En Zaruma, ni qué decir. Hay casas patrimoniales. En Guayaquil, no solamente en Las Peñas. Lorena. Esta nota de Helen Quiñones para Teleamazonas resume bastante bien el Estado en que, por última vez, se conoció la pretensión de quienes, se dice, compraron el Hotel Quito. Para poder construir un terreno llamado Parqueadero Norte, que es aproximadamente de 2.500 metros, frente a la edificación en la avenida Isabel, la Católica Orellana, y 12 de octubre, a un costado de la actual residencia de la Embajada de los Estados Unidos. La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito informó que ha acogido el pedido del Consejo Consultivo de Patrimonio de incluir nuevas áreas aledañas al Hotel Quito como patrimonio. Según José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, asegura que actualmente hay dos solicitudes de los administradores del hotel en esta entidad municipal para recibir el aval, pero que no es un solo predio. Sobre el predio grande hay una consulta de realmente si se puede construir los edificios que tenían planteados, que son de conocimiento público. Eso está también en proceso de análisis, hemos retomado ese análisis, porque la verdad ha pasado mucho tiempo desde que eso se ingresó, hemos tenido incluso algunas reuniones, para poder dar una respuesta pronta. A mí no suena raro y sospechoso esto. ¿Los han llamado ustedes a exponer, a presentar elementos de juicio a la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio? Bueno, les hemos exigido que nos escuchen como Mancomunidad de Barrios del Hipercentro de Quito en defensa del hotel y el 30 de agosto nos recibieron, les mostramos los resultados de la investigación de Gustavo Fierro y Patricio Recalde de la UDLA, en donde ellos con su investigación demuestran que no es un solo lote, que el lote del hotel Quito es un complejo de tres, la extensión de la Isabela Católica y los parqueaderos, y dentro de los parqueaderos están allí marcados todo donde estuvieron los jardines en ese sector. No es que estuvieron siempre así los parqueaderos. Entonces, eso, la investigación de Andrés Núñez, por ejemplo, otro especialista en eso, dice, todo el parqueadero no llega sino al 50 o 60 por ciento. Entonces, ¿de qué hacen? Si quieren construir, construyan el subsuelo, pues. Entonces, ¿quién impide ir para abajo con unos subterráneos y dejan en paz al hotel y ponen al servicio de los ecuatorianos todo lo que ahí hay que hacer? Ahí resultaría mucho más caro la inversión, ese es el problema. Tanto que hablan de trabajo, tanto que hablan de inversión. Ellos requieren pagar lo que pagaron, si lo pagaron, y la estimación es que, adicionalmente al costo del hotel, que les significó 31 millones de dólares, la valoración más baja daba 22, en esa época la más alta daba 36, por eso dicen que se lo pagó a un precio razonable. Tenían que invertir mínimo 22 millones de dólares adicionales, lo cual llevaba el asunto a 53, para volver el negocio rentable a un hotel que tiene 200 habitaciones, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿les está pidiendo usted algo imposible? Bueno, les estoy pidiendo que si ellos no conocen del negocio hotelero, como fue toda la empresa que era el hotel transcontinental y todo lo que significó el intercontinental. Correcto. Si ellos solo tienen información de que hacen vías y construcciones, ¿qué enojado tienen de la parte hotelera? Mira, miren lo que dice el Banco Mundial, está en la lista negra. Entonces, ¿cómo se puede decir que si alguien no tiene experiencia, enojado, etcétera, quiere utilizar ese espacio para hacer qué? Sacar el jugo por la plusvalía que hay en el sector y lanzarse rascacielos que no están permitidos en la ordenanza 135. ¿Ven ustedes al extremo al que puede llegar la cosa? Ya no solo urbanísticamente, por principio, la barbaridad que sería esta cuestión. O sea, el dorado es ahora, el Ecuador en venta, con su patrimonio. Además, una cosa es inversión sana, productiva, necesaria, con exenciones tributarias y una serie de facilidades. Y otra cosa es alto. La representante de la compañía china que dice haber comprado el Hotel Quito por 31 millones, aunque del pago de 30 no hay conocimiento ni constancia, solo de un millón cuando se aceptó su oferta. En Teleamazonas ha sostenido públicamente esta posición. Seguimos abiertos a poder comunicar correctamente lo que es el proyecto y, más que nada, poder participarles de los beneficios. Nosotros tenemos la voluntad de recuperar el patrimonio dentro de un contexto de un proyecto integral, un proyecto urbano arquitectónico integral, que va a fortalecer los requerimientos de la zona, tanto a nivel social, a nivel de comunidad, pero también a nivel económico. Y para reforzar eso, hablaban los representantes de esta empresa, que además de que esa zona del parqueadero, adicionalmente a hacer ese complejo habitacional, integrarían una plaza que tendría una serie de servicios locales, almacenes atractivos para el sector, que le darían una vida y una atención especial. ¿Por qué les molesta eso a ustedes? ¿Por qué no hay un proyecto negociado con la comunidad? ¿Por qué no se sabe a ciencia cierta qué mismo es lo que están pactando? ¿Por qué tienen y a veces no reconocen que Uribe Sharkov está atrás de ellos con sus intereses inmobiliarios inmensos? Y porque mucha gente no cree en lo que están diciendo y por eso no hemos aceptado sentarnos en ninguna mesa, porque luego de cualquier conversación van a decir, aquí está la foto, estuvieron aquí, están de acuerdo, aquí está la firma, aquí está. ¿Los han llamado, Rocío, a presentarles el proyecto? ¿Los han llamado? ¿Ustedes no han querido ir? Nunca, ni los de la González Suárez, ni de Guapulú, ni de La Paz, peor de la Floresta, de la Vicentina, de Iñakito, del Batanalto, de la Mancomunidad, de Barrios. Ya le mandaron un mensaje. Si no es por las buenas, es por la mana. Le están abriendo un juicio a usted. Muy bien. El juicio que hoy deberían ir a reconocer, rúbrica y firma, el juez tendrá que decir, califica, no califica. Y si califica, diremos lo mismo que estamos diciendo aquí, mostrando los documentos originales, certificados, que dan fe de que sólo las resoluciones del municipio de Quito, del Ministerio de Cultura, que tienen informes técnicos, expedientes claros, dan fe de lo que estamos diciendo. Es un complejo patrimonial el Hotel Quito, son tres hectáreas, no es solamente el inventariado, el edificio, es el predio y todo lo que constituye. Y si no, tendrán que hacer cualquier consulta a la Corte Constitucional, porque nosotros, cuando peleamos, peleamos día de veras. Esa es la diferencia con esta luchadora. Ella sí, ese grupo sí. Muchos en este país no. Y en ese sentido también hice la invitación. Son un ejemplo y son una inspiración. Más allá de darles mucha, toda o ninguna razón. Creen en su causa y la defienden, aún con esas canas. Lorena. Cuando volvamos, vi a Zoom la opinión del arquitecto Gustavo Fierro, docente de la UDLA. El caso del Hotel Quito constituye el último bastión de lucha por la defensa del patrimonio urbanístico y cultural de Quito, tan maltratado a pretexto de fomentar la inversión, cuando lo que más se ha fomentado con esas transgresiones es la corrupción. Les recuerdo que el repris de este programa con Rocío Bastidas sobre Hotel Quito, negocio de patrimonio, es en 48 horas por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, eso sí, 6 de la mañana, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, subió un resumen a su portal de noticias y página principal, el periódico digital Ecuador en vivo. Y en Estados Unidos estamos saliendo en simultáneo gracias a Macrodigital. Un breve paréntesis para recordarles que el sábado a las 22 horas, dentro de la entrevista verás qué hago cada semana, comparece el periodista que más ha denunciado minería ilegal en este país, Franklin Soria, a propósito que el presidente dijo en el debate que él daría cero tolerancia a la minería ilegal. Y cuando le pregunté lo que él proponía, atacar la causa, no solo los efectos, ¿cuál es esto dijo? La burocracia corrupta, corruptora, una enquistada en las entidades de control ambiental y minero, que por un lado estresa al sector minero formar, y por otro tiene una mirada complaciente con la minería ilegal. Las estrategias de construcción de los escenarios de minería ilegal, lo saben muy bien los funcionarios corruptos, los técnicos de Arsén, complican el escenario minero al formal, cierran las posibilidades de actividad minera formal, entra de hecho la minería ilegal con la cual tienen contubernio, y finalmente atacar la otra causa social fundamental, que es sin duda la necesidad creciente de empleo que tiene un país, el más densamente poblado de América Latina, Ecuador. Esto es sábado, 22 horas, Franklin Soria, verás. Retomamos nuestro tema, que también tiene que ver con corrupción indirectamente, o directamente, Lorena. Andrés Núñez, experto en patrimonio, hace notar a la opinión pública que los predios también forman parte de lo patrimonial, lo cual desde luego se aplica también al caso del Hotel Quito. Lo vimos en Teleamazonas. Lo patrimonial son los predios. Uno protege un predio para proteger la edificación. No basta en una edificación, en un bien patrimonial del valor del Hotel Quito, el solamente proteger la edificación, sino que también tienen que ser protegidos los jardines, tienen que ser protegidas todas las áreas que comprenden el bien. El Consejo Técnico de Protección de la Arquitectura Moderna es un consejo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es un ente del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y lo comprende en el Colegio de Arquitectos del Ecuador, Docomomo Ecuador, que es una institución a nivel internacional de protección de la arquitectura moderna. Aclarado ese punto, el Consejo Técnico es el Ministerio de Cultura, yo no sé quién es el Ministro de Cultura, no sé si exista. Es la Romina Muñoz, que fue directora de un centro de arte cultural de Guayaquil, joven. No la conozco. ¿Ha tenido contacto ustedes? Claro, él ya dijo, nos embarcamos. ¿Ya tiene opinión sobre esto? Ya tiene opinión, sería bueno contactarla. Oh, qué bueno saber eso. Eso siquiera, en medio de todo, y lo mismo el INPC, ahí, luchando con nosotros, buscando a ver este Pavel Muñoz, que no del brazo a torcer, ¿no? Ok, vamos con Gustavo Fierro ahora. Muchas gracias. Y Gustavo Fierro está vía Zoom. Es arquitecto, ¿no? Sí, qué problema que es cuando no tengo cómo remojar mis dedos aquí para mover las páginas, porque yo trabajo con obras y termino metiéndome el dedo en la lengua. Ok, es arquitecto urbanista y máster en planificación, local y regional por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Central del Ecuador. Actualmente es docente de la Maestría de Urbanismo, gestión de la ciudad de la Udla. Bienvenido. Disculpe la demora, arquitecto, en encontrar sus antecedentes. Gracias. ¿Cómo evitar que lo que se quiere hacer, con todos estos pretextos técnicos y leguleyadas que hemos escuchado ahora, se concrete? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. La mejor manera de evitar que siga pasando lo que pretende pasar con este bien patrimonial del Distrito Metropolitano y del Ecuador no puede ser otra cosa que la posición que ha adoptado el Instituto Nacional de Patrimonio y es que le ha dispuesto al municipio, le ha solicitado al municipio que revise justamente la ficha de inventario de los Perquitos con el fin de tomar en cuenta la nueva información que se ha encontrado de parte de quienes se han estado trabajando en la investigación histórica y documental de los Perquitos. Y esto es que los Perquitos es un complejo arquitectónico de la arquitectura moderna del Ecuador que está constituido por todos sus predios, los predios que los conocemos desde 1960 hasta la presente fecha que son parte ya de la memoria cultural de la ciudad y del Ecuador. Y que además se revise también la condición patrimonial que fue cambiada arbitrariamente por el gobierno nacional y por el gobierno local con fines de facilitar el aprovechamiento y la explotación inmobiliaria de ese terreno del Hotel Quito que se produjo en el año de 2014 y que el municipio de Quito no ha reclamado que se rectifique en su momento no reclamó en su momento que se rectifique esta situación sin embargo que el municipio tiene la distribución exclusiva y privativa de la gestión del suelo, el uso y la gestión del suelo en el distrito y también tenía las facultades de controlar los bienes patrimoniales de acuerdo con una resolución que fue otorgada por ahí en el año 1984 por parte del INPC que fue antecesora inclusive de lo que posteriormente pasó con Quito en el terremoto del 91. Ok, arquitecto, aquí hay una cosa muy grave. Usted dice que hay una regulación patrimonial vigente arbitraria o corruptamente o equivocadamente cambiada por el municipio en el 2014 que los supervinientes no han revisado, no han impugnado, no han cambiado. Usted que tuvo experiencia en la dirección de planificación del municipio de Quito del 80 al 2002 y fue administrador metropolitano de la zona norte de Quito del 2002 al 2009, ¿qué requeriría cambiar esa regulación para que no se cometa este atropello? A ver, la infracción, si cabe el término, se comete por parte del INPC y del Ministerio de Cultura en el año 2014 en el año 2014 en el contexto de un compromiso presidencial del gobierno nacional, obviamente del periodo 2008, 2014 o 2017 inclusive. Correcto. Que comprometió seguramente la venta, no conocemos el detalle de ese compromiso porque evidentemente no vamos a poder tener acceso porque se trataría de un compromiso presidencial con reserva. Pero está claro, o sea, el compromiso fue, yo te cambio de regulaciones para que tú puedas hacer lo que quieras y el proyecto te resulta rentable. Pero lo que queda claro es que no está en el ámbito del municipio cambiar esa regulación sino pedir al INP, el Ministerio de Cultura, cambiarlo. Al revés. Está en el ámbito del municipio, estuvo en el ámbito del municipio y está en el ámbito del municipio pedir la rectificación de la ficha que se elaboró en el año 2014. Ok. Popularmente por parte del INPC con el afán de cumplir las expectativas que pretendía el gobierno nacional respecto de la explotación inmobiliaria por parte de quien sea el nuevo propietario de esos terrenos, que en este caso... Ahora sí. ...de ser la empresa Chile. Ok. Mil gracias, arquitecto Gustavo Fierro, lo tengo claro. Dejó nítido aquello del valor patrimonial en que se fundamenta y luego la situación, ¿cómo se puede destrabar? ¿Qué les han dicho en el municipio de esto? ¿Ustedes han hecho un planteamiento formal? Por favor, pidan la rectificación de esto. Claro. Miles de cartas, miles de peticiones para que nos reciban en el Consejo Metropolitano. Y como yo usé la silla vacía y uso la silla vacía para la reforma de la ordenanza del Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y uso del suelo, tuvieron que escucharme el 18 de enero en donde plantee esto del Hotel Quito. Pero como solo te dan 10 minutos, tienes que ir a la esencia. Y allí se ha planteado que toda la situación del problema radica en que hay una ficha que no tiene respaldo jurídico del municipio y que esa ficha está en el contrato de la empresa china. Y ellos atribuyen inseguridad jurídica cuando es al revés. Acabamos de verlos en lo que dijo Gustavo Fierro. Gustavo Fierro lo certifica en su estudio. Ellos presionaron para que lo que estaba consolidado se lo modifique. Y se trata del compromiso presidencial 17.243 que a pesar de haber pedido la presidencia de la república, el señor secretario del presidente que se fue. Guillermo Lazo. Guillermo Lazo dijo que no había ese documento porque se trataba de una matriz en Excel que se la iba llenando en las sabatinas y decía, hágase, explótese, inviértase, venga quien venga, hay que dar trabajo, hay que ir a la construcción, no importa qué. Y si hay que, yo aumento, ¿no?, de mi parte. Si hay que tumbar lo que hay que tumbar, túmbense. Correcto. Especialmente si es para dársela a empresas chinas de ese perfil. Ok, aclarado esto, ya ven ustedes a dónde se remonta el problema y lo grave que sería, aunque sea de la misma afinidad y ideología del alcalde de Quito, que la vale semejantes antecedentes. Lorena, casi te digo María Clara, por eso me detuve. Lorena. Pablo Moreira, miembro de la Federación Latinoamericana de Arquitectos, comentó en Ecos Construcción que todavía Quito está a tiempo de rescatar mucho de su belleza patrimonial. Lastimosamente Quito ha perdido mucha fuerza, mucha fuerza urbana, mucha condición de belleza que siempre tuvo, pero sus condiciones geográficas, sus condiciones naturales, sus condiciones arquitectónicas le posibilitan a tener, a renacer nuevamente hacia un Quito bello. Y lo que necesitamos en realidad son políticas concretas, políticas claras. Cuando volvamos, la opinión del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sobre la trascendencia patrimonial de la capital de la república. También tendremos vía Zoom la opinión de Andrés Vallejo, miembro del Comité Barrial de la Floresta. El caso del Hotel Quito constituye el último vacío de lucha por la defensa del patrimonio urbanístico y cultural de la capital. Tan maltratado a pretexto de fomentar la inversión, cuando lo que más se ha fomentado con esas transgresiones es la corrupción. A propósito del programa que tratamos ayer, claro que sí, ya vamos a escuchar a Pavel Muñoz, dice Rocío, Bastidas debería hacerse a un lado. Lo mínimo que puede hacer es eso, aunque haya mayoría correísta en el consejo. Ayer hablamos aquí de las reformas al COIP, descartadas. Por fin dijo que Henry Kronfle oí que sí, porque los correístas se salieron cuando no se aceptó incluir la discusión de su propuesta por la impunidad. ¿Y qué pasa luego? Escuchen al presidente de la Asamblea. El primer problema que resolvemos es que se votó y no pasó el texto que había sido aprobado por la comisión. Ya no pasó. Y segundo, no se puede modificar ese texto mañana para que le metan mano y quién sabe con qué otra sorpresa nos hay. Esas dos cosas son sumamente positivas. ¿Qué pasa de aquí en adelante? Solo se puede tratar la moción que está pendiente o no se puede tratar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy, solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente. Y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más, en 60 días esto se archiva por falta de tratamiento. Gracias, pero felicitaciones a todos quienes lucharon y denunciaron a tiempo la atrocidad que se aprestaban a hacer y que ahora han estado a tiempo de corregir. Qué patriotas, ¿no? Qué ingenuos antes. ¿Cuán sorprendidos fueron por sus socios? Y todavía no saben con quiénes están metidos. Cuéntenme una de vaqueros ahora. Lorena. Si juzgamos por una reciente intervención pública desde el municipio de Quito, su alcalde Pavel Muñoz, respecto a la trascendencia que le da a la capital como ciudad patrimonial en el caso del Hotel Quito, hasta ahora por lo menos habría esperanza. A Quito no le calza del todo bien la categoría de ciudad. A Quito le calza mejor la categoría de ciudad-región. Alguien puede creer, y de hecho esta es lastimosamente la visión parcelada que tenemos de Quito, los que vivimos, o los que viven, yo ya no, pero toda mi vida crecí en el norte, creemos que Quito es el norte. Los que viven en el sur creen que Quito es el sur. Los que viven en el centro, además, orgullosamente creen que Quito es solamente el centro. Los que viven en las parroquias rurales, lo propio. Pero que tengamos una ciudad capital que tiene 33 parroquias rurales, que el 80% del chocuandino está dentro de su territorio, que tenemos la reserva de biosfera, una reserva de biosfera, que tenemos un patrimonio geográfico como el que tenemos, y que fuimos junto a Cracovia, la primera ciudad patrimonio de la humanidad, dígame si no tenemos todo lo necesario para hacer esa potencia turística. Esto que le acabamos de escuchar a Pavel Muñoz en esa conferencia, Andrés Vallejo Espinosa, bienvenido, gracias por conectarse. Nos da esperanza de que, dada su convicción, el municipio puede hacer la rectificación que se requiera. Andrés Vallejo es biólogo de la Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en desarrollo de ambiente en el Departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge, no tiene X, por lo menos Twitter, hasta ahora, y está vinculado a la Organización Barreal de la Floresta y a la promoción del ciclismo urbano. Miembro de la Mesa de Ambiente del Cabildo Cívico de Quito. Adelante. Buenas noches, Carlos. Yo creo que dependerá mucho de la ciudadanía y de la respuesta ciudadana, porque desde hace algún tiempo a esta parte, el municipio y especialmente algunas agencias del municipio que tienen en su poder la gestión del suelo de Quito y del permiso de estas construcciones en la ciudad, están entregadas a los intereses inmobiliarios. Entonces, no se han visto señales de que el cambio de administración haya significado una reversión, desentrega de intereses. Yo creo que simplemente, si es que la ciudadanía y la inteligencia de la ciudad, los medios y los gremios se enfocan en este tema y le dan la seriedad que tiene, se va a poder hacer algo. Bueno, hace un rato veía en un editorial que ponía de ahí que este es el último bastión para la defensa del patrimonio de la ciudad, del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Es mucho más que eso, es el último bastión para la defensa del interés público en la gestión pública. Eso es lo que tenemos que recuperar y el hotel Quito como símbolo de la capitalidad y como por la historia que tiene y por el sitio en que está, es un emblema de esa recuperación necesaria del interés público en la gestión municipal. Andrés, si reconoces que depende en gran parte de la ciudadanía, y al principio del programa mencionaba Lorena, que al presentar un video donde aparecía Rocío, que cada vez se ve menos activación pública, ¿cómo la levantamos y la despertamos otra vez? Hablando de esto y defendiéndose de los abusos que se están dando, no solamente por parte del municipio, sino de las empresas que están promoviendo este proyecto. Dada la importancia del hotel Quito, tanto como patrimonio, como parte de la historia de la ciudad, como emblema de este movimiento ciudadano que está intentando recuperar la decencia en la gestión pública, es indispensable que haya el mayor debate posible para cualquier cosa que se vaya a hacer ahí. Tiene que ser un debate de alto nivel. Hace un rato veía que le preguntaba a Rocío si nos habíamos reunido con la empresa en estas socializaciones que se están haciendo. Estas socializaciones tienen un modelo claramente establecido, por ejemplo, por las empresas mineras o por las empresas petroleras, que son que se reúnen con grupitos, crean nuevas asociaciones, crean nuevas dirigencias, le dicen a cada grupo por separado qué es lo que quieren oír. Y van así intentando dividir a la ciudadanía y cooptar a los actores. Eso hay que impedir. Esto tiene que ser discutido al más alto nivel por los gremios, por las autoridades, por los alcaldes, por la ciudadanía en general. Tiene que ser un debate abierto y franco. Al contrario, lo que están buscando a través de las acciones de las empresas, pero también a través de la complicidad del principio, es desvirtuar todo este debate, hacer como si fuera separar este predio que era un predio y un conjunto único, separarlo en predios diferentes y hacer como si unos fueran patrimoniales y otros no. Está claro. Andrés, una cuestión adicional. ¿Hay algún otro sitio en donde una empresa inmobiliaria pueda construir algo equivalente con igual o mayor rentabilidad? ¿Por qué parece ser este el último lugar en donde si no es ahí, no es en ninguna parte? ¿Lo hay en Quito? Porque es un modelo extractivo que... ¿Por qué es tan importante para esto? Porque es un modelo de negocios, no es un caso aislado, es un modelo de negocios. Son empresas que compran predios que tienen una regulación, ya sea porque son enquebradas o porque tienen, están en una zona con un uso de suelo determinado, o porque son predios patrimoniales como este del caso, y que a través de sus contactos y sus influencias en el municipio, hacen cambiar esa normativa y sacan una prosvalía enorme. O sea, es un modelo de negocios que estamos cuestionando y el que la ciudad tiene que parar porque se cometen abusos. Lo mismo sucedió en el botánico. Compraron un predio, una quebrada que vale tanto, muy, muy barato. Hacen cambiar la normativa a través de sus contactos en el municipio y construyen proyectos multimillonarios. Es el mismo caso aquí. Entonces, ¿por qué es tan grande la prosvalía aquí? ¿Por qué es tan grande el interés que tienen los promotores por desarrollar este proyecto? Porque hay una prosvalía enorme. Compraron un hotel para que funcione como hotel en un predio patrimonial en el que no se puede construir nada. Y a través de estas mañas, y a través de estos trucos, y a través de este proceso podrido, porque solo hay que ver todas las tricuñuelas que han habido aquí, sacan una prosvalía enorme. Por eso es una mina de oro el hotel. Ahora está claro. Andrés, muchas gracias. De paso, soy seguidor de una revista que él edita y dirige, Ecuador, terra incógnita. Se la recomiendo. La encuentro a veces en Megamaxi. El siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, estamos recogiendo todas las adhesiones que hay. El FUT, el IES, la Comisión Anticorrupción, Cabildo Cívico de Quito, más de 60 organizaciones que buscan, en efecto, en realidad, hacer una defensa por los derechos de la ciudad. Esto trasciende a un barrio, a un grupo de barrios, esto es de Quito y del Ecuador. Por eso estoy en Guayaquil. Y por eso he dado hoy una conferencia en el INPC y me he enterado del problema de la Casa Tola y que es el mismo modelo que lo quieren aplicar. Dejar que se destruya, sacarla del inventario, demolerla y lanzar los rascacielos. Ese es el negocio que acaba de hablar Andrés. Están advertidos y a mí me reconforta enormemente. Lo que pasa es que en la política no se ve mucho lo que se ve ahora, que una mujer de mi grupo etario, los dos somos tercera edad, y un joven como Andrés Vallejo Espinosa, sean los que siguen rompiendo lanzas por estas causas. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestra invitada de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. El caso del Hotel Quito constituye el último bastión de lucha por la defensa del patrimonio urbanístico y cultural de Quito. Tan maltratado a pretexto de fomentar la inversión, cuando lo que más se ha fomentado con esas transgresiones es la corrupción. Qué alentador saber que es en Guayaquil en donde avivamos la discusión sobre un problema de Quito. Somos un solo país con muchos problemas en común. Cerramos con el rito habitual de este programa a cargo de Lorena Ochoa. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestra invitada que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número uno. ¿Siente usted que ha decaído la fuerza con que antes se luchaba por defender el patrimonio en ese sector de la floresta? No, se ha reforzado. Dos. Hay conflicto de intereses por parte de lo que deba resolver el actual municipio, ya que el padre de su alcalde fue el encargado un tiempo de administrar el Hotel Quito en una época decadente. Sí, debe dar un plazo el alcalde a un lado. Número tres. Varias ciudades de Sudamérica con una topografía y geografía similar a la de Quito, como Caracas y Bogotá, han sacrificado parte de su acervo cultural por el progreso social. ¿Vale la pena? No vale la pena. Cuatro. ¿Alguna vez usted ha recibido amenazas de muerte por ese activismo social que desarrolla? Nunca. Cinco y última. ¿Los compradores del Hotel Quito tienen alguna otra posibilidad financiera de recuperar su inversión si no es construyendo las dos o tres torres gigantes que planean? Sí, tienen otras opciones. Gracias. Rocío Bastidas, gracias por su presencia, por su ejemplo. Para quienes quieran compenetrarse más en la problemática que hemos tratado, esta publicación de La Floresta, Testimonio de Vecindad y Patrimonio 100 Años, 1917-2017, está disponible en varias librerías y bibliotecas de Quito. Y aparte de su contenido excepcional, es de una calidad gráfica singular, por si acaso, para quienes piensan de dónde sacaron esa plata, con el apoyo de la Academia. Quiero concluir rescatando un elemento que introdujo Andrés Vallejo Espinosa aquí hace pocos instantes al referirse a lo que ha sido mi opinión a lo largo del programa. No, no, no es el último bastión, solamente la defensa del patrimonio en la capital y en el Ecuador, el caso del Hotel Quito, sino, dijo él, de la defensa del interés público, de que prevalezca eso sobre intereses privados respetables, que además en el caso de Quito tienen muchos otros lugares equivalentes, ciertamente ninguno igual, para invertir y generar rentabilidad con todos los beneficios colaterales. Pero no al precio de arruinar lo poco que se ha logado preservar el patrimonio urbanístico, cultural y estético de la capital, patrimonio mundial de la humanidad. Primera ciudad junto con Cracovia en ser reconocida así. Eso, eso, es un elemento de promoción turística, por si acaso, que puede atraer más que dos torres maravillosas de 22 o 25 pisos. Para eso nos vamos a Nueva York. Lorena. Mañana a las 22 horas trataremos aquí la problemática del Seguro Social, la cual su presidente del Consejo Directivo se ha propuesto empezar a atacar en tres puntos cruciales. Eduardo Peña Hurtado. Hasta entonces y buenas noches.